Conflicto palestino-israelí, desde la primera guerra mundial hasta la guerra de Suez. El conflicto palestino-israelí es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos por el control de la tierra de Palestina, que se remonta desde principios del siglo XX. Dentro de las sociedades israelí y palestina, el conflicto genera una gran variedad de puntos de vista y opiniones. Esto pone de relieve las profundas divisiones que existen no solo entre israelíes y palestinos, sino también dentro de cada sociedad. Un sello distintivo del conflicto ha sido el nivel de violencia que lo ha protagonizado durante casi toda su duración. Ha habido enfrentamientos entre ejércitos regulares, grupos paramilitares, células terroristas y ciudadanos independientes. Estos enfrentamientos no se han limitado estrictamente al campo militar y han causado un gran número de víctimas mortales en la población civil de ambas partes. ¿Cuáles son las causas principales de este conflicto? ¿Qué personalidades históricas de este conflicto han sido las más relevantes? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este conflicto devastador que sigue causando estragos en Oriente Medio. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Contexto previo y Primera Guerra Mundial Durante más de 15 siglos el pueblo judío vivió dividido en varios países del mundo, especialmente en Europa, en lo que se conoce como la diáspora judía. La convivencia de estos con el resto de europeos no siempre fue fácil y las persecuciones hipogromos, especialmente en la Europa del Este a finales del siglo XIX, fueron determinantes para la aparición y el auge del sionismo político, que reclamaba un estado propio para todas las comunidades judías dispersas por el mundo. Los sionistas culturales subrayaban la importancia que tenía convertir a Palestina en un centro para el crecimiento espiritual y cultural del pueblo judío. En la época en la que se fundó el sionismo, Palestina formaba parte del imperio otomano y estaba habitada por árabes cristianos y musulmanes en su gran mayoría, así como por una pequeña comunidad de judíos religiosos que, aunque minoritaria, tenía una influencia significativa en la ciudad de Jerusalén y en sus alrededores. En el año 1914, el imperio otomano decidió entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales y el gobierno británico empezó a ver el movimiento sionista como un posible aliado en una guerra que parecía desarrollarse mal para los aliados. De manera paralela, agentes británicos como T.A. Lawrence alentaron rebeliones árabes contra el dominio otomano en Oriente Próximo bajo la promesa de futuros estados independientes árabes. Hacia 1917, David Joy George y Arthur Balfour, primer ministro y secretario de Exteriores respectivamente, buscaban alianzas que pudieran mejorar el curso de la guerra. Se consideró entonces que los judíos podrían ser doblemente útiles, ayudando a sostener el Frente Oriental y estimulando el esfuerzo bélico estadounidense. Fue así como se produjo el 2 de noviembre de 1917 la Declaración Balfour, por la que el Reino Unido se declaraba favorable a los planes sionistas de creación de un hogar nacional judío en Palestina. La victoria aliada y el hundimiento del Imperio Otomano dejaría al gobierno británico con el control de Palestina en los siguientes 30 años, adoptando la forma oficial de mandato de la recientemente creada Sociedad de Naciones. El comienzo del auge del sionismo en Palestina. Durante la década de 1920 el número de judíos en Palestina se incrementó notoriamente. En 1922 su número era de 83.790 sobre una población total de 752.048, mientras que en 1929 habían 156.481 en una población total de 992.559, duplicando así su población en 7 años. La emigración judía se canalizaba a través de la Organización Sionista Mundial, cuya figura principal era Jaim Weisman y vinculada con la Agencia Judía para Palestina, que ejercía como un gobierno para los judíos de Palestina, comprando tierra y construyendo escuelas, hospitales y asentamientos. La principal figura de la organización hacia la mitad de los años 30 era David Ben-Gurion. La filosofía de Ben-Gurion y sus colegas era la de construir Sion, forjando una nación judía, es decir, asentar las bases para la futura creación de un estado judío en Palestina. Los árabes no poseían instituciones similares a las que los judíos estaban desarrollando, debido al feudalismo que aún existía y que permitía a los clanes más poderosos dominar a la mayoría de la población, destacando los continuos enfrentamientos entre los husseinis y nasasibis. Palestina estuvo relativamente tranquila entre 1922 y 1928, momento en que se desató la violencia en forma de enfrentamientos entre árabes y judíos y entre los propios árabes de la barrera oeste de Jerusalén. En agosto de 1929 estos enfrentamientos se saldaron con la matanza de Gebrón, de Safed y de otras comunidades judías palestinas en 1929. El resultado de estos incidentes fue la muerte de 133 judíos y 116 árabes, y una reinterpretación a la baja de la declaración Balfour y de las aspiraciones sionistas. Dos comisiones británicas bajo el mando de Walter Shaw y John Hope Simpson intentaron redefinir la política británica en Palestina, identificando el miedo de los árabes ante la inmigración y la compra de tierras por parte judía como principal causa de las dificultades entre ambas comunidades. En febrero de 1931 el primer ministro británico Ramsey MacDonald escribió a Weisman indicándole que su gobierno no tenía intención de prohibir la inmigración judía, debido principalmente a que la situación en Palestina parecía haberse calmado nuevamente. Sin embargo, esta calma relativa no duraría mucho tiempo, ya que el desarrollo político europeo cambiaría por completo el conflicto palestino-israelí. El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler llegó al poder en Alemania, y en marzo ya había asegurado su dictadura. Antisemitismo y Segunda Guerra Mundial El incremento del antisemitismo en Alemania y Rumanía hizo que un gran número de judíos se marchara de Europa, teniendo a Palestina como única opción debido a las restricciones migratorias de los Estados Unidos. En 1936 la población judía se había incrementado hasta los 370.483, sobre una población total de 1.336.518. La reacción árabe contra los que ellos consideraban una transformación desagradable del país fue la revuelta árabe, que empezó el 15 de abril de 1936, con el asesinato de un judío cerca de Nablus. La escala de la revuelta dio lugar a un despliegue importante de fuerzas británicas, así como la simpatía oficial de estas hacia la Ghana, la fuerza defensiva de la agencia judía. La Comisión Real Palestina bajo el mando de Lord Peel fue encomendada con la labor de investigar las causas subyacentes de los disturbios y de recomendar una solución para lidiar con las quejas legítimas de árabes y judíos. Hacia finales de 1937, los británicos empezaron a abandonar su apoyo a la idea del hogar judío y a la partición del mandato, puesto que buscaban asegurarse la simpatía árabe en la situación prebélica que preludiaba la Segunda Guerra Mundial. Una nueva declaración conocida como el Libro Blanco fue patrocinada por Malcolm MacDonald, ministro británico de colonias, lo que supuso un giro completo de la política británica en Palestina y el fin del compromiso con los judíos iniciado dos décadas antes mediante la Declaración Balfour. El Libro Blanco fue publicado semanas antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y establecía que en el plazo de 10 años, Palestina se convertiría en un solo estado independiente, gobernado en común por árabes y judíos. Según el nuevo plan, la inmigración judía se limitaría a 75.000 personas en los siguientes 5 años y con el previo consentimiento árabe, de modo que los judíos mantendrían siempre un estatus minoritario debido a su menor peso demográfico. A pesar de que muchos árabes se dieron cuenta de que la nueva declaración favorecía en gran medida sus aspiraciones, el gobierno egipcio y alguno de los principales líderes palestinos, como el clérigo exiliado Amin al-Husayni, la rechazaron por considerarla insuficiente. La alianza del líder palestino con el Tercer Reich, que incluyó el reclutamiento de una división de musulmanes bosnios para las SS, dañaría muy significativamente la causa palestina al verse asociada con el régimen nazi. En noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos, en la que los nazis dieron rienda suelta al terror de estado contra los judíos, reveló las verdaderas intenciones del Tercer Reich y provocó un crecimiento de la inmigración judía. El impedimento por parte de las autoridades británicas de la inmigración judía hacia Palestina, confirmó la creencia judía de que la protección podía ser alcanzada únicamente mediante la construcción de un estado donde los judíos pudieran controlar su propio destino, motivo por el cual la ganá empezó a comprar y a fabricar armas. En febrero de 1944, el Irgun, dirigido por un joven judío polaco, Menachem Begin, proclamó que los británicos habían traicionado al pueblo judío y declaró la guerra al mandato. El lejí había sido criado por otro judío polaco, Abraham Stern, cuyo rencón hacia los británicos hizo que simpatizara con los propios alemanes. El 6 de noviembre de 1944, sus miembros asesinaron a Lord Moyne, el ministro británico en Oriente Medio. Este hecho provocó la antipatía de Winston Churchill, amigo cercano de Moyne, quien había planeado desarrollar el estado judío justo después de la guerra. La partición de Palestina y la creación del Estado de Israel A comienzo de la década de los 40, gran parte de Oriente Medio estaba bajo el control del Reino Unido, que tenía intereses en el Golfo Pérsico y bases aéreas en Irak. De los estados limítrofes con Palestina, Líbano y Siria habían sido liberados del mandato francés en 1943 y 1946 respectivamente. Egipto mantenía relaciones importantes con los británicos debido al Tratado de 1936, cuyo elemento más importante era la zona del Canal de Suez. Transjordania se independizaría en 1946, pero siguió estrechamente vinculada a Gran Bretaña. En un momento que se iba a demostrar histórico para los árabes palestinos, estos carecían de las necesarias estructuras políticas y de liderazgo incapaces de copiar la bien organizada estructura política de los judíos con la agencia judía. La represión británica de la revuelta de 1936 a 1939 había causado la muerte, el encarcelamiento o el exilio de la mayor parte de los líderes árabes palestinos, la incautación de importantes cantidades de armas y una sensación general de hastío bélico entre la población civil. El presidente estadounidense Harry S. Truman tenía cierta simpatía por la causa judía, pero en la práctica Truman solamente dirigió su atención hacia Palestina después de un intento fallido de persuadir al Congreso de que permitiese a un gran número de judíos establecerse en los Estados Unidos. El 31 de agosto de 1946 pidió formalmente al gobierno británico que emitiese 100.000 certificados de inmigración, señalando que ningún otro problema es tan importante para quienes han conocido los horrores de los campos de concentración. El 29 de noviembre de 1947, tras múltiples disputas diplomáticas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el plan de partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, ni compactos ni homogéneos, dividido en tres respectivas porciones apenas unidas entre sí. El estado judío supondría un 55% del territorio del mandato, 14.100 kilómetros cuadrados, incluido el desierto del Negev y su población estaría formada por 500.000 judíos y 400.000 árabes palestinos. En ese momento los judíos sólo poseían el 7% de las tierras de Palestina. El estado árabe palestino tendría 44% del territorio del mandato, 11.500 kilómetros cuadrados, y una minoría de unos 10.000 judíos. Jerusalén y su área circundante, incluida Belén, conformarían un corpus separatum de 700 kilómetros cuadrados, bajo la administración del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. Los judíos aceptaron el plan propuesto, a pesar de no estar de acuerdo con los términos de un reparto que hacía indefendible y poco viable el territorio asignado, pero los árabes lo rechazaron de plano. El alto comité árabe, el organismo de la dirigencia árabe-palestina, calificó de absurdos, impracticables e injustos tanto el reparto como la propuesta federal, y viendo perdido el terreno diplomático, amenazaron con la guerra para defender la Palestina árabe. Los distintos ataques terroristas de grupos judíos como el Ejí, el Irgún o la propia Ganá fueron propiciando un éxodo de la población árabe de Palestina a zonas que consideraba más seguras. A mediados de enero de 1948, los ataques de los diversos grupos judíos habían empujado a una quinta parte de la población de Jaffa, unas 15.000 personas, a huir a otros lugares. Se sucedieron una serie de cruentos atentados entre los que cabe destacar la bomba plantada por la Ganá en el Hotel Semiramis de Jerusalén, matando a 26 civiles entre los que estaba el cónsul general español en la ciudad, o el atentado contra el área judío Palestine Post, que dejó 20 víctimas civiles poco después. En plena guerra civil, dos hechos terminaron por derrumbar la moral de la población civil palestina y acrecentar aún más su huida. El 8 de abril murió accidentalmente Alperkader al-Husaini, comandante del ejército de la Santa Yihad y principal líder militar palestino. Al día siguiente, el 9 de abril, unos 120 hombres del Irgún y el Lejí, perpetraron la masacre del Deir Yassin. El recuento de víctimas se fijó en 107 aldeanos muertos, entre los que se contaron multitud de mujeres, ancianos y niños. Las ciudades de Tiberiades, Haifa y Jaffa fueron cayendo a manos judías durante las siguientes semanas, con duros bombardeos sobre zonas residenciales árabes que provocaron la huida en masa de la población civil árabe palestina. El 10 de mayo, las tropas judías tomaron Safad y expulsaron a sus miles de habitantes árabes palestinos. En Beisán, todos los árabes fueron expulsados de sus hogares y enviados a Nazaret o más allá del río Jordán. Cuando las tropas judías entraron en Acre, solo unos 3.000 de sus 13.400 habitantes habían permanecido en la ciudad. En este contexto, el 15 de mayo de 1948, expiró el mandato británico de Palestina. Un día antes, los judíos proclamaron la independencia del Estado de Israel en su parte del territorio otorgada por el plan de partición de la ONU, debido a la festividad del sábado. Esta declaración provocó como reacción inmediata la invasión de los ejércitos de la Alianza Árabe, dando así inicio a un conflicto de enormes proporciones en 1948. La guerra árabe-israelí de 1948 Al día siguiente de la declaración de independencia del Estado de Israel en el territorio asignado por el plan de la ONU, cinco estados árabes vecinos, Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto, inconformes con dicho plan y con la expulsión o huida de la población civil palestina que se estaba llevando a cabo por parte de las tropas israelíes, le declararon la guerra al naciente Estado de Israel e intentaron invadirlo bajo el mandato del general árabe Salim Abdalá Qais. En la guerra intermitente que tuvo lugar durante los siguientes 15 meses, interrumpida ocasionalmente por varias treguas promovidas por la ONU, Israel conquistó y se anexionó un 26% adicional del antiguo mandato británico, mientras que Transjordania y Egipto ocuparon la parte restante destinada por la ONU al Estado Árabe-Palestino. Egipto ocupó la Franja de Gaza y Transjordania se anexionó a Cisjordania y Jerusalén en este, refundando el país con el nombre de Jordania. La guerra provocó cientos de miles de desplazados en ambos sentidos. Más de dos tercios de la población civil árabe-palestina, en torno a unas 750.000 personas, fueron obligados a desplazarse a la Franja de Gaza y a Cisjordania, así como a otros países árabes vecinos como Líbano, Siria o Jordania, dando origen al problema de los refugiados palestinos que todavía hoy perdura. En la zona israelí quedaron 156.000 árabes palestinos que adquirieron la nacionalidad israelí y que en general, en el plano teórico, gozaron de los derechos plenos de ciudadanía a partir de 1950, incluyendo su incorporación al ejército en el caso de los rusos. Sin embargo, los árabes palestinos de Israel vivieron sujetos a la ley marcial hasta 1966, y en torno a la mitad de ellos, conocidos legalmente como presentes-ausentes, sufrieron la expropiación de sus tierras y propiedades por parte del Estado de Israel, que las destinó a los nuevos inmigrantes judíos. De forma paralela a las comunidades judías que habitaban en países árabes, muchas de ellas desde antes de la expansión árabe y musulmana, se vieron obligadas a emigrar en los años siguientes. Solo durante la década de 1950, 608.200 judíos orientales, una cifra algo menor a la de refugiados palestinos, huyeron o fueron expulsados de territorios árabes y se refugiaron en Israel, donde obtuvieron la ciudadanía israelí gracias a la denominada Ley del Retorno, aprobada en 1950. El 11 de diciembre de 1948, en su resolución 194, la Asamblea General de las Naciones Unidas dictaminó y reconoció el derecho al retorno de los refugiados palestinos, y creó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, con la esperanza de un retorno inmediato, algo que sin embargo no sucedió. De hecho, ya durante la propia guerra de 1948, en el mismo momento en el que la población palestina estaba huyendo o siendo expulsada por el ejército israelí, Israel hizo pública su postura oficial de rechazo al retorno de los refugiados. Al prolongarse indefinidamente su condición de refugiados y quedar su suerte en manos de la ONU, nunca obtuvieron la nacionalidad de los países árabes que los acogieron, salvo en el caso de Jordania, que reconoció como nacionales a los palestinos cisjordanos y jerusalimitanos. Y permanecieron en condiciones de desarraigo y precarización. Por su parte, los refugiados judíos, que no recibieron reconocimiento ni ayuda alguna por parte de la ONU, fueron integrados rápidamente en Israel y alojados en las viviendas que habían quedado vacías tras el éxodo de la población palestina. La Guerra de Suez Aunque los armisticios de 1949 supusieron la independencia de Israel, no significaron el final de las hostilidades entre este país y sus vecinos árabes. Durante toda la década de 1950 se sucedieron tanto ataques de fedayines palestinos, apoyados principalmente por Egipto, como ataques israelíes contra posiciones fronterizas jordanas, sirias y egipcias. En octubre de 1953, una unidad israelí comandada por Ariel Sharon llevó a cabo la masacre de Kibia, en territorio palestino bajo control jordano, en la que asesinaron a 69 civiles, dos tercios de ellos mujeres y niños. Mientras que en diciembre de 1955, durante la operación Kineret, un ataque israelí contra posiciones sirias en la costa del Mar de Galilea causó la muerte a 54 soldados sirios. En febrero de 1955, sin mediar provocación previa, comandos israelíes mataron a 38 soldados egipcios en un ataque transfronterizo cubrido en la Franja de Gaza, por entonces bajo control egipcio. Esto llevó al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser a decretar el cierre del Estrecho de Tirán para barcos y aviones procedentes de o dirigidos a Israel. Por su parte, Israel firmó una alianza con el Reino Unido de Francia para un ataque conjunto a Egipto, dado que ambas naciones estaban enfrentadas con Gamal Abdel Nasser por la nacionalización del Canal de Suez. El 29 de octubre de 1956 se desencadenó la invasión conjunta de Egipto por parte de Israel, que ocupó la península del Sinaí, y Francia y Reino Unido que enviaron paracaidistas al puerto Said y el Canal de Suez. Aunque militarmente los aliados alcanzaron todos sus objetivos, la presión diplomática conjunta de la Unión Soviética y Estados Unidos forzó a todos a retirarse en lo que los países árabes consideraron una victoria política. Como consecuencia de esta guerra, la ONU decidió el despliegue de una fuerza de cascos azules entre Egipto e Israel. Sin embargo, Israel se negó a permitir el acceso a las fuerzas de interposición de la ONU, conocida como UNED, por lo que solo se pudo desplegar en la parte egipcia de la frontera. El acercamiento franco-israelí trajo también consigo el desarrollo de la energía nuclear israelí, que se materializó en 1958 en la creación de la central nuclear de Dimona. En este contexto, los árabes comenzaron a organizarse en diferentes asociaciones para resistir. La más importante fue la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, fundada en mayo de 1964 en Jerusalén con el apoyo de la Liga Árabe y a instancias del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, como Organización Palestina Unificada. Comentame abajo, ¿cuáles son los eventos más relevantes a tu juicio en esta fase del conflicto? ¿Crees que pudo haberse gestionado el conflicto de una manera más proactiva y eficiente? Nos encantará saber tu opinión sobre este conflicto que está más candente que nunca hoy en día. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perder datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!